Yo soy un ciudadano paraguayo de un principio, latinoamericano, dentro de una patria en construcción y los intereses de esa patria de mi gente deben ser la guía de mi accionar periodístico profesional. Para mí Telesur es orgullo y esperanza latinoamericana. Telesur nos permite vernos directamente a nosotros. Telesur es un canal comprometido con las noticias y hoy debemos asumir una especialmente dolorosa. Nuestro compañero de trabajo, Gerardo Deniz, falleció el día de hoy, 24 de diciembre, en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Gerardo era un periodista, escritor y locutor de origen paraguayo. Bienvenidos, amigas y amigos, comenzamos Impacto Económico. Soy Gerardo Deniz y les propongo ir directamente a los titulares. Vivió muchos años en Argentina junto a su familia, donde se exiliaron durante la dictadura de Stroessner. En el año 2013 se incorporó al equipo de Telesur, asumiendo con un alto compromiso cada reto informativo y convirtiéndose en un factor fundamental de este equipo. Este no es un homenaje a un compañero excepcional, es solo una noticia que no habríamos querido dar. Nuestro homenaje será a diario, en cada jornada de trabajo, en cada cobertura, en cada avance y en cada proyecto. Intentaremos todos ser un poco más como Gerardo. Nuestra palabra de afecto y abrazo desde todos los despachos de Telesur en el mundo a la familia de nuestro compañero.